¡Hola! ¿Qué like? Pues en el video pasado hablábamos de qué elementos podrías considerar para tener un estilo cowboy pero en este video te muestro algunas propuestas de cómo podrías agarrar ciertos elementos, colores o combinaciones para tener también este estilo y que no te la tengas que pensar demasiado Así que si quieres ver qué elementos te recomiendo te dejo el video por acá y si no, pues vámonos directo con estas propuestas En estos looks podemos observar que el toque western lo llevan de diferente manera En este ejemplo, usando unas botas vaqueras y en el otro con el sombrero Sin embargo, si quieres un look similar, debes ver cómo están compuestos sus looks Es decir, busca prendas similares que ya tengas y solo vístelas con la misma fórmula Aquí usaron una playera, shorts, lentes oscuros y para darle más limpieza al look, su cabello totalmente recogido Como accesorio, está usando una bolsa con una tonalidad similar a sus botas Si eres un poco más formal y creativa, tenemos el otro ejemplo Puedes usar un pantalón de vestir, un chaleco de vestir, tacones altos, un cinturón con flecos largos y una camisa transparente Y como su toque western lo dio con el sombrero, un cabello suelto y lacio también te vendría bien para seguir con esa formalidad Ahora, si lo tuyo es más el denim, en estos ejemplos agregaron más elementos Aquí lo llevo en el sombrero y las botas Y en el otro look, sombrero, botas y bandana Pero utilizando la misma fórmula Mezclilla abajo, arriba un básico y solo agregaron los toques cowboy Si lo tuyo son los vestidos y el estilo romántico Simplemente con agregar unas botas vaqueras complementan muy bien esos vestidos con volumen Y un pelo más relajado para seguir en la misma línea relax Si eres más del estilo Gen Z, o sea más juvenil Con estos looks, los elementos cowboy quedan en el sombrero y las botas Pero lo fresco del look se va a la parte de arriba Utilizando un top corto y de preferencia que sea de la temporada Justo para darle ese toque fresh Y finalmente, si te gustan los pañuelos o bandanas Estos looks son ejemplos muy buenos Ya que aquí vemos algo más natural Del otro lado, algo más formal Sin embargo, fíjate que la forma en cómo arreglaron sus bandanas Es lo que los hace diferentes Así que, aunque solo tengas una bandana El cómo te la pones va a hacer la diferencia completa Y como ves, le quedan perfectamente a todos los estilos Espero te haya gustado este video Y por lo mientras yo te dejo muchos besos galletosos y fresas Bye, fin Bye, fin Bye, fin Bye, fin Bye, fin Bye, fin